Si una vez yo pudiera llegar A visitar la fría de tu piel A teman que sello tu boca Morir en la herida de tu muerte Y si una vez no me la lloré Y lloraba cuando me la lloré A ese lugar, tu vida te la lloré Como yo lo que daba por ti Y si pudieras ser tu Dios Y si pudieras ser tu Dios Y a salvarte a ti, mi bebes Y si pudieras ser tu Dios 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 Gracias por ver el video.